De acuerdo con el gerente de Maná, Hugo Díaz, los ocho menores muertos por desnutrición en el departamento es la cifra más baja en los últimos 10 años. Díaz aseguró que las subregiones donde se presenta la mayoría de casos son el Urabá y Occidente Antioqueño, regiones que tendrán una atención especial este año con el fin de llegar a cero muertes de niños y niñas por desnutrición. Esas son las dos subregiones que actualmente presentan mayores casos y por eso estamos optando por migrar la estrategia de atención en el sector y tratar de hacer recuperación nutricional ambulatoria tratando de llegar a las comunidades más dispersas del departamento que no llegan a los cascos urbanos. Estamos hablando de comunidades indígenas, de sectores como Murrí, Vigía del Fuerte, Murindó, Mutatá, Chigorodó que recibirán una atención especializada este año y que tendrá más un impacto comunitario y ambulatorio que hospitalario como se venía atendiendo hasta el momento. Hugo Díaz, gerente de Maná, informó que en 2017 se invirtieron cerca de 10 mil millones de pesos que facilitaron llegar con diferentes estrategias y lograr la disminución de muertes en niños y niñas menores de 5 años por temas de desnutrición. Nosotros sentimos que las muertes por desnutrición en Antioquia se dan muchas veces por desconocimiento, por falta de compromiso de los padres de familia y en ocasiones por falta de atención oportuna. Hoy estamos logrando identificar niños y niñas con factores de riesgo y en todo el trabajo articulado con las S hemos logrado disminuir esta atención. Y se viene haciendo un trabajo muy fuerte de pedagogía en las familias indígenas especialmente para que no descuiden a los niños y cuando vean algún tipo de síntoma frente a factores asociados a la desnutrición recurran de inmediato al médico. Vuelvo y repito, ya es ir más a territorio y apropiarnos del mismo con atención ambulatoria para lograr bajar esta cifra a una cifra inferior a la que vivimos en el 2017. Gracias. Gracias. Gracias.